En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. En este escenario, mientras esperamos la coronación, la presencia estelar del sexteto mayor. Gracias.